Como un cuento, vio la gente caer En esa lluvia que la fue este mar Como un cuento, vio una historia más De almas enamorando en el final Nunca te iba a dar el corazón Un chalchaleo no es un rolling stone Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Si El secreto La vida de un servo Yo no sé Nunca sé tiempo Que va a venir Y una bala con mis calabas Nunca te iba ya el corazón Un chalchaleo no es un rolling stone Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Si